¡Suscríbete al canal! A nuestra querida Marta de la Vega, nuestra querida profesora en este segmento de las diabluras, al rompe que yo le diga cada uno de estos nombres o palabras, usted me dice que le viene a la mente. Arrancamos con el tiempo y un libro, profesora, un libro. Un libro, pues hay tantos libros que vale la pena señalar y que me gustan muchísimo, pero en este momento, por ejemplo, terminé de leer el de Moisés Naim sobre la revancha de los poderosos, pero también está el de Byung, Chu, Han, que se llama El aroma del tiempo, que es realmente una reflexión extraordinaria. O hay uno que creo que nos es particularmente útil, que es el de María Reza, que se llama Cómo luchar contra un dictador. Entonces, esos, digamos, serían los que en este momento tengo entre manos, además de otros cuantos que tengo en lista de espera. Excelente referencia. Yo tengo un libro que en francés, la Maladique Chronique de la Democracia, el mal crónico de la democracia, es un libro que pasa un poco por lo que usted está hablando ahora. Seguimos porque no nos va a dar tiempo. Rápidamente, un deseo de Marta de la Vega. Ver florecer Venezuela otra vez, como lo vivimos, con tanto empuje y con tanta calidad, antes de la llegada de Chávez. Un recuerdo. ¡Guau! Muchos tengo, maravillosos. Pero... ¿Un ídolo? Mi ídolo, carambas. Mi ídolo son mis propios hijos, que son mi mejor regalo de la vida y tal vez son también mi mejor recuerdo. Juan Guaidó Márquez. Juan Guaidó. Valiente. Valiente. Juan Guaidó Márquez. María Corina Machado. Tenacidad. Manuel Rosales. A veces, falta de fuerza. Enrique Capriles. Prudencia. En exceso. Repítame. Prudencia en exceso, porque los líderes tienen que arriesgarse. Muy bien, la aclaratoria. Gustavo Petro. Lamentablemente, un pichón de autócrata. Un pichón de autócrata. Muy bien. ¿Y hubo Chávez Frías? La farsa siniestra más terrible que ha sufrido nuestra historia. Nicolás Maduro. Un psicópata cínico. Ojalá no se me sienta aludido quien voy a mencionar por esto que acaba de decir, pero me pregunto, Javier Milei. Javier Milei, bueno, es un audaz, audaz y está además retando la manera tradicional de hacer política. Daniel Novoa. Son países bajo el populismo, además. Sí que sí, estoy de acuerdo. Daniel Novoa, el candidato ecuatoriano que acaba de sorprender en la primera vuelta. Mucha claridad acerca de lo que tiene entre manos que enfrentar en Ecuador. Me interesa mucho este nombre que le voy a poner sobre la mesa. A ver qué opina usted. Nayib Bukele. Un autócrata violador de los derechos humanos, a pesar de la tranquilidad que ha logrado, entre comillas, con la lucha contra las maras o pandillas criminales de El Salvador. Es decir, no se puede a cuenta de la justicia, no se puede a cuenta de la narrativa, de la seguridad, en esta violación de derechos humanos. Ni la democracia ni los derechos humanos se pueden negociar. Muy bien. ¿Ladimir Putin? Uf, un criminal de lesa humanidad. ¿Joe Biden? Un hombre sensato y creo que está haciendo lo mejor que puede en un medio muy turbulento, con muchas fuerzas oscuras que acosan la democracia en los Estados Unidos y el republicanismo tradicional. Donald Trump. Un tramposo. Un tramposo. Un tramposo. Ok. Un lugar, un sitio que usted recuerde. Wow. La playa, la tranquilidad, el mar, cuando tú estás desde afuera, no en medio de una tormenta. Claro que se lo digo yo que estoy en este congelador. Nada. Extraordinario. La vida tiene muchas decepciones, pero lo importante es no dejarse aturbir ni sucumbir por ellas. Hay que seguir luchando porque la vida también es una lucha y es bella. Hay que levantarse. Así es, así es. Una canción. Wow, tengo varias canciones, pero es que tengo una artista predilecta que se llama Laura Guevara, porque Laura Sofía, como le decimos en casa, es mi hija. Y ella tiene canciones maravillosas. Una de ellas, por ejemplo, Latidos, es una canción de resiliencia que dice hay que volverse a levantar y hacer de mí una mejor versión, una mejor versión de mí. También tiene otra hermosa de amor que se llama Constructor, el Constructor, u otra que se llama Tú. Y la última, la más reciente, se llama Soledad, que es hermosísima en un proceso que está en su nuevo disco que se llama Del Amor y Otras Sustancias, en el que vamos desde el amor oscuro, del amor tóxico, hacia el amor bonito. Entonces, Soledad es el clivaje. ¿Cómo se llama su hija? ¿Perdón? Laura Guevara. Por favor, búsquenla en YouTube, en Spotify, en todas las redes. Es maravillosa. Qué bonito. Universidad Simón Bolívar, ya vamos terminando. Guau, es mi alma mater, ha sido mi cuna, mi gran logro desde el punto de vista de mi trabajo con la universidad. Es un... Don Romulo Betancur. ¿Ah? Don Romulo Betancur. Guau, padre de la democracia y un ejemplo de probidad. Primarias. Importantísimo ese esfuerzo, además llevado de una manera sabia, prudente y ecuánime por un gran amigo y gran colega, quien admiro mucho, Jesús María Casal. Compañero de estudio, extraordinario. Profesora, Venezuela. Venezuela, Esperanza. Esperanza. ¿Marta de la Vega? Una curiosa, siempre deseando aprender y aportar. Una venezolana que se levanta y que cada día busca hacerse una nueva versión de ella. ¿Qué le parece? Y una mejor versión de mi, así es. El abogado del diablo. Guau, mi gran, queridísimo y brillante alumno, amigo, colega, Orlando Viera Blanco. Un tesoro. Además que hiciste un trabajo magnífico en tu responsabilidad que no has parado de ejercer, a pesar de que formalmente el cargo ya no existe, como embajador del gobierno encargado del presidente interino, Juan Guaidó. Vamos en esa búsqueda, profesora. Es que me encantó la melodía. Salir de los amores tóxicos y buscarle el amor bonito. Con esta expresión nos despedimos de nuestro programa. Te agradezco a la profesora Marta de la Vega este extraordinario, refrescante programa, ilustrador, como solo ella lo sabe hacer. Sea usted el juez. Nos vemos a esta misma hora y la próxima semana por este mismo canal. Buenas noches. Gracias. Gracias.